Sí, así es, nosotros seguimos laborando en el horario de lunes a viernes, conforme a las citas, el call center agenda de 8 a 1 y media. Esto nos da el rango para poderles atender en el horario que es de oficina marcada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es, los precios son fijos, esto es por ley, está todo reglamentado, son publicados en el diario oficial, en el caso de la Secretaría, el pago de derechos federales tiene un aumento que es muy ligero siempre a partir del primero de enero y de ahí no se vuelve a mover hasta que eso es vigente durante todo el año. Asimismo, para lo que es la aportación municipal, porque esto también está reglamentado por la ley de ingresos municipales, entonces todo está en el mismo orden de ideas. Perfecto. Muy bien, por último, hay personas, ciudadanos, que se acercan con otras personas para pedirles apoyo, ellas no les deben de cobrar, el trámite de llamar no tiene costo. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque sí ya hemos tenido casos aquí de personajes que se dicen que les van a dar la asesoría y el apoyo para sacar la cita y les hacen cobros hasta de mil quinientos pesos, cosa que pues está totalmente fuera de la ley, esto es totalmente gratuito, entonces no se dejen engañar, es una simple llamada para agendar la cita, si se les complica acérquense a la oficina con nosotros, les apoyamos, les ayudamos a hacer su cita, generarla y es totalmente gratuito, no nos cuesta nada, es una llamada, se necesita un correo electrónico, pero si tienen inconvenientes, venga, nosotros les vamos a ayudar, pero no se dejen sorprender, esto nadie les debe de cobrar por agendar una cita, es una cuestión muy sencilla y es absolutamente gratuito.